Ya le he dado, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, portugués delantero, portugués delantero, portugués delantero Muy buenas, bienvenidos a un día más al canal, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todo genial y bueno He abierto mi TOTS de la Premier y también la elección más 84 de la Premier League que la tenéis a continuación en el vídeo Bueno, decidme en los comentarios que os ha salido vosotros en vuestro TOTS asegurado de la Premier y la elección más 84 y todo esto Pero bueno, no me quiero devorar más, sin antes deciros que me podéis seguir en redes sociales que os lo dejo por aquí abajo en la descripción En Twitter, en Instagram, en TikTok, sí, tengo TikTok, subo ahí también las mejores jugadas que hago en FUT Champions y todo esto En fin, que no me demoro más, os dejo con el vídeo, espero que os guste, dad un buen like y ayuda un montón Suscríbete, estamos a punto de llegar a los 50.000, vamos a verlo Vamos con la elección de jugador más 84 de la Premier, deseadme mucha suerte, por favor Va, aquí lo tenemos, 3, 2, 1, un TOTS, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Bueno, bueno, un Rodri, oye, un Rodri, tío, un Rodri, tío, guau Bueno, ha salido un TOTS de la Premier, dale al corazoncito por este Rodri Vamos con mi TOTS asegurado de la Premier, deseadme mucha suerte, vamos para allá Por aquí lo tenemos, por favor, un Cristiano Ronaldo, un Son, un Mané, deseadme suerte, dale al corazoncito, 3, 2, 1, vamos Ya le he dado, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, portugués delantero, portugués delantero, portugués delantero, va, va, va Brasileiro portero, no, tío, un Alisson, un Alisson, no, tío, no Oh, ho, ho, ho